Bien, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a videos educativos en esta oportunidad, el módulo de anatomía y la revisión va a ser de vuestro semana. Soy el Universitario Francisco André Grande Domínguez, del Universidad Ricardo Palma, de la Facultad de Medicina Humana, Manuel Román Guerra. Entonces, vamos a primero tocar a puntos generales con respecto a lo que es el cráneo. Como ya sabemos, es una caja protectora, como del encéfalo, está constituida por orificios que van a permitir el paso del aire y ciertos alimentos. Y la mayoría de las articulaciones constituidas en el cráneo van a ser de tipo inmóviles, suturas. Y vamos a tener una gran articulación móvil que es la articulación temporomandíaca. A su vez, nosotros podemos dividir el cráneo en dos porciones. En la porción denominada neurocráneo y en la porción denominada viserocráneo. La porción denominada neurocráneo básicamente va a ser la que me va a cubrir y va a contener al encéfalo. Mientras que el viserocráneo va a ser el sitio de apoyo de los órganos de la masticación, de la replicación y donde se van a alojar la gran parte o la mayoría de los órganos de los sentidos. El límite entre ambos está dado por una línea imaginaria, ya que se extiende desde la raíz de la nariz pasando por encima del borde supraorbitario hasta el orificio auditivo externo. Algunas generalidades con respecto al neurocráneo que, bueno, a su vez, el neurocráneo lo vamos a poder subdividir en dos partes. En un techo y en un piso. El techo también denominado bode acraniana o calvario y el piso que va a ser denominado, o perdón, va a estar constituido por los huesos de la base del cráneo. Los huesos constituyentes de todo neurocráneo son el número de ocho. Son pares e impares, como los que se muestran acá. Los que podemos destacar de los impares vendrían a ser, bueno, frontal, etmoides, lsfenoides, que es el tema de interés. Y de los pares tenemos a los huesos temporales y parientes. Correspondientes al líscero cráneo vamos a tener a quince huesos irregulares. De igual manera van a ser huesos impares y pares. De los impares destacar la mandíbula, el etmoides y el bómer. El etmoides va a ser el hueso que va a estar presente tanto en el neurocráneo como en el víscero cráneo. Y bueno, otros detalles más con respecto al víscero cráneo. Es que, bueno, va a ser la parte anterior del cráneo y va a ser constituida por huesos que van a rodear la nariz, la boca y la órbita. Entonces, ahora sí, entrando al tema de interés, vamos a hablar del hueso espenoide. El hueso espenoide va a ser constituido principalmente por un cuerpo donde vamos a encontrar a la silla turca, de la cual vamos a hablar a mayor detalle. Alas mayores, que son las de rojo, las alas menores, las de verde y las apodisterioideas. Las apodisterioideas que van a ambas tener una placa lateral y una placa medial, cada una. Lo importante de la placa medial es que va a presentar un gancho, ya, donde va a pasar el tendón del peri y es el hueso espenoideas. Otra cosa importante con los huesos espenoides es que va a ser un punto importante para delimitar lo que es la base del cráneo, para hablar de la cosa general anterior, media y posterior. Entonces, para poder hacer un estudio adecuado de lo que es el hueso espenoide, nosotros vamos a tener que estudiarlo desde sus diferentes puntos de vista. Ya, vamos a estudiarlo desde lo que viene a ser una vista anterior, una vista posterior, una vista superior, que va a ser una de las más importantes, y una vista inferior. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la vista anterior. Desde una vista anterior, vamos a poder observar primero esto, que es un espacio anatómico, ¿no? La fisura orbitaria superior que está entre las alas menores y las alas mayores de los huesos espenoides. Vamos a poder observar también el conducto terigoideo, por el cual va a transitar un nervio conocido como el nervio del conducto terigoideo o el nervio vidiano. Ambos están formados por la unión de lo que vienen a ser los nervios petrosos, ¿no? El petroso superficial y el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo. O también algunos los llaman como nervio petroso superficial mayor y como nervio petroso profundo mayor en literatura antigua. Vamos a tener también a lo que va a ser los parámenes redondos, ¿ya? O mayores, también denominados, y al orificio del seno espenoideal, además de la cresta espenoideal, ¿no? Acá, de igual manera, observamos la lámina medial, la lámina lateral de la positerigoide. Acá, bueno, lo mismo podemos ver en este hueso, ¿no? Espenoides real, ¿no? Todas las estructuras mencionadas, ¿no? Alas menores, las alas mayores, los orificios, ¿no? El agujero redondo, el agujero terigoideo, el canal terigoideo, el seno espenoideal, ¿no? Y también lo que eran las apogísticas, terigoides con sus láminas respectivas. Algo que podemos destacar de acá es el proceso esmoidal, ¿no? El proceso esmoidal, obviamente, va a servir para la articulación con el hueso esmoidal, ¿no? Bien, si hacemos o nos vamos a una vista posterior, nosotros vamos a poder observar básicamente lo que viene a ser este, que viene a ser el dorso de la silla turca, que vamos a detallar más adelante de qué se trata. Y estas trabeculares esponjosas, que como vamos a ver acá, se va a articular con el hueso occipital, con la parte del clínico. ¿No? Podemos igual observar las mismas estructuras, la fisioterapia superior, las apogísticas anteriores, ¿no? Hay también los conductos ópticos que van a ser importantes en este caso. De igual manera, ¿no? La trabeculares esponjosas que se van a unir con el hueso occipital. Y acá, algo importante es el proceso vaginal. El proceso vaginal va a ser el lugar donde se va a articular el hueso bomber para delimitar lo que van a ser las coales, ¿ok? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Perdón. Bueno, nos habíamos quedado atrás. Entonces, si hacemos un corte coronal, vamos a poder observar lo siguiente. Primero, el seno esponorial. El seno esponorial que va a tener un tabique que lo va a dividir en dos. El seno esponorial también podemos destacar que este va a drenar a nivel del receso. El seno esponorial está por detrás de lo que viene a ser el meato superior a nivel de la caridad nasal. Acá, para destacar más que todo, la presencia de las coanas. Las coanas, acá podemos ver, bueno, parte de lo que es el tabique. ¿Ya? En la parte posterior, vamos a observar, en la parte más posterior, ¿no? Casi al final, vendríamos a observar lo que es el hueso bomber. ¿Ya? Acá observamos, eh, la lámina pertenece a la vincular de los senoides, perdón. Y, este, vamos a, eh, encontrar al hueso palatino, ¿no? Como el límite inferior. El límite superior, el, este, cuerpo del senoide, ¿no? Con lo que vendrían a ser las alas del hueso bomber, el límite inferior, la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? Los límites laterales que vendrían a estar constituidas por las láminas mediales de las apofis perigoides, ¿no? Acá también podemos observar los cornetes nasales, medio, y acá el cornetes nasales inferior. Desde, desde una vista inferior, no hay mucho que destacar. Básicamente que, lo que podemos observar acá, de repente, podría, ah, hacer con mayor detalle el gancho de la apofis perigoides, la cresta espenoidal, ¿ya? Eh, y la posa terigoidea, ¿no? La posa terigoidea, ¿no? La posa terigoidea que va a servir como punto de inserción para el terigoideo lateral. ¿No? El músculo de la masticación. De igual manera, acá tenemos el hueso, hoy preparado, ¿no? Con las mismas estructuras señaladas, ¿no? Desde una vista inferior. Acá tenemos al ganchito, al proceso estmoidal, ¿no? Al pico del estenoides. El pico del estenoides es el punto terminal de la cresta estenoidal. Y, ahora sí, lo que más me importa es revisar la vista superior. ¿Por qué? En una vista superior podemos observar gran parte de las cosas que hemos estado mencionando previamente, ¿no? Con las alas mayores, alas menores, perdón, alas mayores, y esto que es denominado como silla turca. La silla turca, en la parte media, va a tener a la cosita hipófitaria, donde se va a encontrar a la glándula hipófitaria, ¿ya? Y todos en conjunto se va a denominar silla turca. La silla turca va a tener como límites anteriores a esto que es denominado el tubérculo de la silla, a las apófisis clinoides anteriores, ¿ya? Y como límite posterior va a tener a las apófisis clinoides posteriores y al dorso de la silla turca. Acá podemos observar al foramen espinoso o espeno espinoso, también se le denomina, al foramen oval, a los conductos ópticos. Y acá, algo que voy a señalar, esto se le llama surco prequiasmal, ¿no? Por donde va a estar el quiasma óptico. Básicamente eso, ¿no? A nivel de la vista superior, ¿no? De igual manera acá tenemos los conductos ópticos, el tuerco en la silla, el tuerco prequiamático, la cosita hipófitaria, el dorso de la silla, las apófisis clinoides anteriores, las posteriores, ¿no? Los agujeros, ¿no? El ópero redondo, el oval, el espinoso. Ahora sí, algo que me importa señalar acá es la presencia de las estructuras vasculariosas que atraviesan a través de los estenoides, ¿no? A través de la fisura prioritaria superior vamos a tener que va a transitar el tercer nervio craneal, el oculomotor común, el cuarto nervio craneal, el sexto nervio craneal, el quinto uno, que es el nervio oftálmico, rama de trigénino, y la vena oftálmica superior. Por lo que es, por los conductos ópticos transita, bueno, básicamente el segundo nervio craneal, el nervio del niño. Que es el nervio óptico y el arterio oftálmico, ¿no? Que acá vemos que es rama de la carotida, ¿no? Podemos observar acá también por el agujero redondo mayor que está transitando el quinto dos. Por el agujero oval que va a transitar lo que vendría a ser el quinto tres principalmente. Y por el espinoso, bueno, ramos meningios del quinto tres. Bueno, en esta imagen básicamente es lo mismo para destacar, ¿no? Que por la fisura orbitaria superior o endidura esconoidal me va a pasar, me va a transitar el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el quinto uno, ya, que es el oftálmico. Por lo que es el sexto nervio craneal, la vena oftálmica superior, por los conductos ópticos va a transitar el nervio, bueno, el nervio óptico, ¿no? La arteria oftálmica, ¿no? Luego tenemos a el agujero redondo o redondo mayor, por donde va a transitar el quinto dos. El agujero oval, por donde va a transitar principalmente el quinto tres, pero también transita la arteria meningia accesoria y los nervios petrosos menores. Por el agujero espinoso, ya, perdón, el espinoso que no se observa acá, va a transitar lo que vienen a ser los vasos menichos medios, la arteria meningia media, ¿no? Con, junto con su buena, ramos menichos del quinto tres, los ramos menichos que van a servir para enervar las meniches, obviamente. Tenemos acá también el canal de indiano, por donde va a transitar el nervio de indiano, que ya mencionamos previamente. Y básicamente eso sería todo, ¿no? Acá para destacar, de repente, la presencia de la glándula hipóquitis en esto que es la silla turca en su sitio hipogiciario, no tenemos una porción anterior y una porción posterior. Acá, para mencionar esto que viene a ser el seno cavernoso, ¿no? Y donde vamos a encontrar inmiscuidos, ¿ok? Dentro de, este, de toda su estructura, al tercer nervio craneal, el nervio oculomotor común, al cuarto nervio craneal, ¿ya? Al sexto nervio craneal, que es el abducens, o motor ocular externo, al cuarto, que es el troclear, al nervio, al nervio sálmico, el quinto uno, el nervio maxilar, quinto dos ramas del trigémino, y también vamos a encontrar a la arteria carotida. ¿No? Esto está, este seno cavernoso está en íntima relación con, ¿quién? Con la glándula hipoquiciaria, ¿no? Eso es como un dato extra. ¿Bien? Entonces, esto es la, bueno, esta es la bibliografía consultada para este video, y espero que haya sido eso, ¿verdad? Gracias.